En la Escuela de Bellas Artes, Ernesto Castellano 53, estamos acompañando a nuestro alumno de primer año de la Tecnicatura Superior en Pintura, Luciano Benjamín Rosales, que ha presentado un proyecto artístico, supervisado por el profesor Marcelo Laperal, que tiene que ver con recuperar una técnica artística que es trabajar con manchas sobre lienzo en grandes superficies. Entonces Luciano ha hecho unas intervenciones en nuestra escuela, en el taller infantil de nuestra escuela, en el espacio abierto de Plaza Mitre, y va a presentar el producido de eso, pero también un video que muestre el procedimiento. Entonces creo que es interesante y por eso estamos acá invitando al público en general, que si tiene tiempo, el próximo lunes a las 21, llegue por la escuela, para acompañar a Luciano en la presentación de esto, que tiene que ver con experimentación y con búsqueda de nuevas imágenes. A ver, justamente hablar de esto, Luciano, de este proyecto y el significado del mismo, ¿no? Bueno, este proyecto nació a través de una clase que fue con Marcelo Laperal, que fue muy llamador para mí porque me llamó la atención, porque yo lo he hecho, pero en menor escala, y ahora este lunes quiero exhibir los grandes que he hecho, digamos, y he intervenido en varios lugares, como dijo el director Luis Heredia. ¿Ya esto lo has presentado meses? No, lo he hecho para que se llamara más la atención, pero la presentación gráfica definitiva es el lunes 30. ¿Cómo es esto de trabajar con manchas sobre el lienzo? Bueno, la mancha no se busca nada figurativo, sino únicamente tirar con jeringas, absorber la pintura con jeringa, y después llamarla sobre el lienzo. ¿Y buscarle un significado? Y de ahí, darle vuelta al cuadro y ir viendo cada uno como espectador, viendo qué es lo que ve, digamos. Es algo novedoso y curioso, desde luego. Sí, ya lo creo. A mí me parece muy interesante este recurso que eligió Luciano para expresarse. De una manera distinta de la que otros pueden expresarse, que pueden tener más enganche con el paisaje o con lo visual, y en este caso es la dinámica de la mancha que va creando texturas, y como vos recién decías, cada uno le encuentra una interpretación. Es una búsqueda abierta, y en este caso a nosotros nos parece importante poder acompañar a Luciano compartiendo esto con la comunidad. Bueno, invitamos a la gente que se llegue, Luciano. El lunes 30, a las 21 horas, los invitamos tanto a los alumnos, profesores, y también fuera gente del establecimiento, ya sea niños, grandes, medianos, porque va a haber números artísticos, y también va a haber un pequeño juego que organice, digamos, ese día.